Bienvenido a nuestro canal. No te pierdas las noticias reales. Siga las noticias correctas y nuevas. Suscribirse. Gustar. No olvides activar las notificaciones. Comparte con tus seres queridos. Gracias por su apoyo. A nuestro apuesto actor Halil Ibrahim Jehan, se vienen propuestas de proyectos. Nuestra sila, Halil, se está haciendo un nombre día a día. Los detalles están llegando. La base de fans de Halil Ibrahim Jehan está aumentando. Como silas, todos lo amamos también. Mientras Halil es amado tanto, aunque continúa en el papel de Yaman, clasificaciones de dramas de Legacy, en gran declive. Halil no está promocionando la serie Emanet el último periodo, ni siquiera parece aprobar las etiquetas. Lo más probable es que abandone la serie Legacy. Porque la base de fans de esta serie, no mira sin el personaje de Seher. Así es como es. Vayamos a los detalles de nuestra noticia. Halil es de la serie de televisión en la que se encuentra actualmente. Aunque no obtengas lo que esperas, se vienen muy buenas propuestas de proyectos. En su entrevista más reciente, dos del extranjero, él mismo dijo que había recibido cuatro ofertas de películas. A nuestro guapo actor, ahora también, anuncio de champú y modelaje para la promoción de la marca de ropa, ha llegado la oferta. Halil estuvo anteriormente en la marca de ropa, ella estaba modelando. Tiene experiencia en esto. Y aceptó estas ofertas. Ofertas de cine, su estado en la serie Legacy, todavía no se ha respondido porque no está claro. Así que nuestro apuesto joven, empezaremos a verlo en las pantallas en diferentes proyectos. ¿No es digno? Sigo siendo nuestra pareja perfecta, para unir a Sila y Halil, incluso en el mismo proyecto. ¿Quién tendrá éxito? Lo estoy esperando. Y estoy seguro que ese hermoso proyecto definitivamente llegará. A pesar de que están separados por ahora, es bueno escuchar sus nombres de esta manera. Deseando a Sila y Halil el éxito que se merecen. Muchas gracias por ver mi video. Amor. Adiós.